¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2003? una visión que está intentando comprender la política desde una perspectiva rural intentando describir y analizar de forma amplia el campo político que está recogiendo en nuestro país e inclusive hacer una serie de consideraciones, análisis que introduce inclusive una forma metodológica muy interesante que tenemos en el campo del conflicto como forma de competición de la realidad política actual el trabajo en mi opinión intenta ser un trabajo amplio global trata de ver el proceso político desde diferentes perspectivas por un lado está el análisis histórico de lo que ha pasado en estos últimos tiempos una acumulación de datos e información analizada además de una cantidad impresionante de eventos políticos que hemos vivido en estos últimos tiempos algunos de ellos son los que comparto plenamente en el análisis y algunos otros que no hemos tenido la oportunidad aún de analizar que se nos escapan habiendo sucedido tanto hasta poco tiempo en nuestro país y por otro lado habiendo tantas diferentes interpretaciones y cienes vistas desde diferentes espacios nacionales es decir, desde Santa Cruz habríamos visto con mucha más fuerza con una luz mucho más potente el tema autonómico sin embargo hay otros temas, otras realidades tal vez como se analiza en el texto como el tema de las tierras como el tema de la representación o otras formas de representación que se plantean o formas de comprender la democracia que son debates que hoy día se están dando en la política y que este trabajo está dando cuenta de todos ellos ¿Cuáles son las propuestas, las orientaciones que se han firmado y objetivado? Por parte de los actores ya han logrado que se construya un nuevo texto con el orden real en la gente ¿Cuáles son los nuevos y viejos elementos y cómo van a interactuar en escenas políticas? ¿Qué pasa con los actores tradicionales? ¿Viene un enfoque de la democracia? ¿Y los nuevos? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo pactan? ¿Cuáles son las representaciones simbólicas y las resignificaciones planteadas por los movimientos? Creo que decía Lucho un importante tema que se discute transversalmente libre es la resignificación de la democracia porque tiene un sentido para uno y tiene un sentido diferente para él al final es que se impone un conjunto de fuerzas que logra una hegemonía política y social y logra la transformación de los Estados ¿Cuáles son las características de los nuevos actores? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? ¿Y finalmente del modelo de la democracia? ¿Y en última instancia? ¿Cuál es o qué cambios se han operado en el cambio político de la democracia? Entonces esas preguntas trata de resolver o responder este trabajo. Este trabajo además contata que gran parte de la realidad institucional que ha tenido nuestro sistema político y el sistema institucional de los partidos y su implicación en que han actuado y el sistema político ha actuado al margen de organizaciones de sociedades de comunidades preexistentes previas que expongan a otra organización social cultural civilizatoria que no fueron incorporadas y una verdad que creo que está claramente demostrada en el libro y yo creo que se asume ahora ya como una verdad y el hecho de que hemos vivido con un sistema institucional no en la estructural sino en una sociedad pública y eso es obviamente una herencia de la cronía que hoy en este proceso de transformación se está empezando a postular